¿Qué es el fin de semana? Lo que dicen los médicos es que la lesión no va a empeorar, es un tema de ir jugando con ese dolor y luego también al margen de la lesión lógicamente ahora entra el estado de forma, han sido muchas semanas fuera del equipo y una cosa es trabajar en la cinta o en la piscina o en el gimnasio y otra es el juego, los contactos propios de los entrenamientos y del partido. Lógicamente le va a llevar tiempo. ¿En el último momento decía que si hay alguna sensación se atendería un poco de su decisión y de su optimista? ¿Pagar los primeros minutos? Pues no sé y nunca fago esas reflexiones a priori pero lo que sí es cierto es que todo parece indicar que vaya a estar en disposición de poderse hablar. Ainda nos queda o de estramento de ocio, o de estramento de mañán, o propio sábado. Son optimistas de cara a que por fin pueda debutar. ¿Hay decisiones para hablar un poco de lo de las distintas velocidades, uno de los cuadros que nos están incorporando? ¿A qué nivel está un poco a la física y respecto al entrenamiento? Es difícil poner una cifra y decirte que está al 63. Físicamente en el momento en que hace varios esfuerzos le pasa factura y necesita los entrenamientos para ir mejorando. Te decía antes que no es lo mismo trabajar en el gimnasio, que lo he estado haciendo. Trabajar en la piscina, en la bici, en la elíptica o en la cinta que corre en la pista, lógicamente. Le va a llevar un tiempo. Y tácticamente lo cierto es que es un jugador bastante inteligente y ha estado tiempo fuera pero bueno, no se ha desconectado. Pero una cosa es saber las normas y otra es tenerlas automatizadas. Y ahí es donde también le va a llevar un tiempio prudencial. ¿Cuánto? ¿En qué punto está? Bueno, es difícil. Pero lo cierto es que esta semana ha trabajado bastante bien y en ese aspecto estamos bastante contentos. ¿Cuál es el detalle del equipo de Bipúzcoa? Bueno, pues yo creo que es un equipo que ha tenido un calendario muy complicado. Ha recibido a Bilbao y a Real Madrid y ha tenido que ir a Gran Canaria y a Barcelona. Y eso hace que parezcan sus cifras en cuatro partidos muy malas. ¿Qué malos porcentajes? ¿Qué poco anotan? Yo creo que esa no es la realidad. Yo creo que es un equipo que se asemeja mucho a lo que quiere su entrenador. Un equipo muy ordenado desde el punto de vista ofensivo, que tienen claras las fuentes de anotación e intentan ir a ellas. Y yo creo que todavía aún también le falta el acoplamiento de los jugadores nuevos que han incorporado. Y los cambios, por ejemplo, con la llegada de Trevis Ware hace un par de jornadas. Pero es un equipo que nos va a obligar a defenderle mucho tiempo la posesión porque es un equipo que cuida mucho, usa mucho el pase, cuida mucho el balón y maduran mucho las acciones. Ahí tendremos que tener paciencia a cada posesión para intentar frenarlos. Estoy más preocupado por la defensa que por el ataque. Y me imagino que las estadísticas dirán todo lo contrario. Pero yo estoy más preocupado por cómo jugamos defensivamente en Valencia que cómo lo hicimos ofensivamente. No es el caso de Valencia, pero si te hacen zona, por ejemplo, es mucho tiempo, pues te vas a encontrar que vas a tener muchos tiros exteriores y pocas acciones de espaldas al aro. No solo es lo que tú propones, sino también lógicamente cómo te defiende el equipo contrario. Aquí son dos. El otro día Valencia, bueno, pues su disposición o su planteamiento defensivo hizo que tuviésemos muchísimos lanzamientos de fuera. Y no fuimos capaces de meterlos. Por eso, digamos, hubo menos puntos de los habituales por parte de los jugadores interiores. Pero no es por un tema de que buscamos esto o aquello, sino que la propia defensa del equipo valenciano nos permitió tener muchos tiros, pero lógicamente, como aparece reflejado, no lógicamente, sino por desgracia, con muy bajos porcentajes. Pero ya te digo, del partido del otro día me preocupa más los errores que tuvimos desde el punto de vista defensivo que los que tuvimos en ataque. Ponerlo en ataque al final, perdimos 13 balones, varias faltas de ataque y dos pasos, o sea, nueve pérdidas de pase. Y, bueno, pues hay días en los que no metes y poco hay que hacer, ¿no? Y lo que hay que hacer es aplaudir si la decisión es buena, aunque el balón no vaya adentro. Bueno, hay días que, polo, cuando se dan unas temperaturas muy altas y chove, pues es lo que os americanos chaman Indian Summer. Y a otro, fai un par de semanas, houve un partido de NBA que foi suspendido por este motivo, ¿no? Y entonces, cuando se dan estas circunstancias atmosféricas, en ocasión se acaece que no podemos adestrar porque es varas, moito, ¿no? No sé cómo está o sea a pista. Ahora por la mañana tenemos adestramento con un grupo de xogadores y por la tarde todo el equipo. Pero no sé cómo están. Otros días podemos adestrar y otros días no. Pero xa te digo que es un tema muy relacionado con la humedad del ambiente, que además aquí está exacerbada porque, como saben, se está o río a un lado, y con la temperatura. Entonces, ten difícil solución, ¿no? Pero los bellos del lugar, penso que recordarán pocos novembros con estas temperaturas, ¿no? Porque la verdad es que son temperaturas muy altas, pero hay poca hora en la que estamos. Si están en 10 grados, no hay problema, por ejemplo. Pero es un partido mucho muy distinto a los anteriores. Me refiero, por lo que cuentas, de menos posesiones y de... O que intentará el... O que sea de mucho más pausado, ¿no? Sí, yo creo que Búzcoa tiene una forma de jugar en particular, como te decía antes, con jugadas muy elaboradas, muy trabajadas, buscando las ventajas en cada momento. Pues no sé qué número de posesiones va a tener el partido. Y más que esa preocupación, lo que espero es que seamos capaces de tener el mismo despliegue y energía que tuvimos en los anteriores partidos en casa, que recuperemos la senda del buen trabajo defensivo, porque la experiencia lo que nos dice es que cuanto mejor defendemos, mejor atacamos, ¿no? Y eso es lo que intentaremos buscar de nuevo.